Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Oigan, el día de hoy les voy a enseñar un par de saltos Que seguramente les van a gustar mucho porque están bien cool Y si quieres ver más tutoriales lo que tienes que hacer es suscribirte a este canal A ver, suscríbete, ¿ya? ¿ya? Y bueno amigos, vamos a comenzar primero unos estiramientos Para que no tengamos ningún problema ni ninguna lesión cuando comencemos a saltar Estira una pierna y flexiona la otra Y luego con las dos piernas estiradas ve hacia adelante a tratar de tocar el piso Dale un poco de movimiento también a tus rodillas flexionando y estirando esto varias veces Luego abre las piernas y sigue hacia adelante Engancha las manos por detrás de la cabeza y trata de pasarlas hacia adelante lo más que puedas Los tobillos también son muy importantes así que caliéntalos girándolos hacia afuera Y luego hacia adentro uno y otro Y vamos a comenzar a saltar Pero antes algo de técnica de saltos Comienza y termina los saltos con las piernas flexionadas Cuando estés en el aire estíralos Y cuando aterrices hazlo con las piernas flexionadas para amortiguar el impacto No caigas con los talones arriba ni con las rodillas estiradas Amortigua todo el impacto flexionando las rodillas y bajando los talones Primero veamos el salto pike Comencemos con unos saltos agrupados Salta, lleva las rodillas al pecho y ayúdate con los brazos a quedarte en el aire por más tiempo Ahora prueba tocarte las rodillas con las manos Salta con las piernas estiradas y tócatelas en el aire Entre más tiempo dure tu salto en el aire, más fácil será lo que sigue Lleva los brazos muy estirados por arriba de la cabeza para ganar más altura En un solo movimiento, balancea los brazos, ve lo más alto que puedas y tócate la punta de los pies ¡Listo! ¡A saltar! Entre más veces lo intentes, más confianza vas a tener Y vas a comenzar a plegarte más y a saltar más alto Salto en C O como le digo yo, salto en escorpión Antes un estiramiento Pon las manos a la altura de la cabeza y elevate dejando el abdomen en el piso Mira lado y lado con la cabeza para relajar el cuello Ahora lleva las manos más atrás y elevate dejando la pelvis en el piso Haz el mismo movimiento con la cabeza y mira ligeramente hacia arriba Ahora invierte a la postura de perro de yoga Prueba tocarte los pies por detrás Salta, lleva los talones hacia atrás y tócatelos con las manos Ahora prueba llevar los brazos por arriba y hacer el círculo completo hasta tocarte los pies Prueba a estirar un poco más la pierna como tratando de tocarte la cabeza Júntalo con el recorrido de los brazos y haz un par de lanzamientos coordinando estos movimientos ¡Listo! ¡A saltar! Igual entre más veces lo hagas más confianza vas a ir teniendo y mejor te va a salir El último es el salto a la segunda, ruso o toe touch Igual comienzas tirando, ábrete de piernas a la segunda Entre más trabajado tengas tu espagat más fácil te va a resultar Haz un par de lanzamientos con ambas piernas Los pies apuntados hacia arriba deben llegar a tocar las manos O al menos inténtalo Salta con las rodillas hacia arriba, las piernas abiertas como si trataras de tocarte las orejas con las rodillas Pecho abierto, brazos estirados y comienza a intentarlo Recuerda que son tus pies los que deben subir a tocar las manos Y no las manos bajar a tocar tus pies Ahora es tu turno Intenta hacer al menos uno de los tres saltos Sácate una foto, publicala en Instagram y etiquétame para que pueda verla Y bueno amigos eso es todo por este video Y si quieres ver más tutoriales lo que tienes que hacer es suscribirte a este canal Ya lo hiciste Además también tengo tutoriales en mi cuenta de Musical.ly Así que si quieres ver los que hice antes de este ve a checarlo Y bueno amigos eso es todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerda darle manita arriba Coméntalo voy a estar leyendo todos sus comentarios Y nos vemos la próxima semana en un nuevo video Bye